El candidato Luis Fernando Ocampo Chiri lideró la jornada cívica para los habitantes de la zona occidental del municipio y ratificó su compromiso de trabajar en pro de quienes confían en su trabajo. Con gran acogida por parte de la comunidad del barrio Bellahorizonte tuvo a lugar la jornada de labor social liderada por el candidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo. La verdad muy positiva. Algunos le preguntan, no, pero ahora que están en campaña así lo hacen. Y les digo, no, yo llevo más de 14 años con estas brigadas en los parques, trabajando con los parques, embelleciendo los parques, con estas jornadas jurídicas, de salud, en la parte deportiva también. Nosotros llegamos muchos años haciendo estas actividades y hoy las estamos fortaleciendo aún más. Durante la jornada se prestaron varios servicios a los habitantes de la Comuna 8 de la Villa de Céspedes. Simplemente estamos ratificando lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Yo llevo 16 años haciendo labor social. Antes de hacer política hice labor social. Yo llegué a la política fue por mi labor social y no viceversa. Entonces estamos ratificando lo que hemos venido haciendo. Nuestra labor incluyente de escuchar a la comunidad, de atender sus necesidades, se ve hoy en esta jornada cívica que estamos realizando en la Comuna 8. Entonces seguiremos realizando. La venimos ya cerca de 13, 14 años haciendo estas jornadas en los parques. Ahora ya tenemos un grupo de profesionales más amplio donde podemos atender a las comunidades. Hoy estamos con el apoyo de un fisiatra, fisioterapeuta, tenemos higiene oral también con odontólogos para los niños y tenemos asesoría jurídica en lo que tiene que ver con tutelas y desacatos para la cuestión de salud, que es lo más importante y yo creo que una de las necesidades más relevantes hoy en la comunidad tuluña. Luis Fernando Campo continuará con estas acciones cívicas en otros sectores de Tuluá. ¡Suscríbete al canal!